Vamos a pasar a un tema mucho mejor. ¿Cómo anda, Víctor Hugo? Feliz de estar acá, Tomás. Gracias, gracias por venir. Yo soy muy hincha de este programa, así que me da gusto que me hayas invitado. Bueno, muchas gracias. Víctor Hugo, ¿cómo ves el final de este año para Argentina? ¿Cómo lo estás viendo? Y con muchas dificultades y con muchos enemigos que van a aprovechar las dificultades. Me parece que a la salida de la pandemia, cuando se pueda librar la Argentina del coronavirus, vendrán tiempos difíciles para mantener el trabajo, que están haciendo todo lo posible, y para sostenerlo, con el salario, con la industria, con todas las capacidades van a estar menguadas. Igual el país me parece que empieza a carretear, a intentar cosas que le den, no sé si la posibilidad de volar prontamente, pero entiendo que ya se están tomando algunas medidas bastante provechosas como para que lo que tendría que durar, de repente dos años de recuperación, sea hecho en solamente un año. ¿Qué podría dejar de bueno la pandemia o qué oportunidades le da la pandemia, dentro de lo malo que es la pandemia, obviamente, pero la política siempre tiene que analizar qué oportunidades dan los fenómenos en la realidad a Fernández? Creo que en el tema de la deuda, por ejemplo, hay una comprensión mundial de lo que está pasando, ya no solamente con la Argentina, sino con todos los países que tienen este tipo de problemas. Entonces, para la negociación, la Argentina cuenta con una mirada muy cómplice del resto del mundo. Ahí me parece que lo están aprovechando por otra parte, están negociando, uno advierte, de la mejor manera, aunque todavía están jugando al póker. Entre lo que ofrezco, entre lo que verdaderamente quiero, están escondiendo alguna carta, cosa lógica, en este tipo de negociaciones. Por ese lado, es interesante. Por ejemplo, vos estás planteando lo del impuesto a la riqueza. ¿Qué ciudadano de buena fe podría estar en contra de esto? Me parece que va a haber un gran acuerdo de que efectivamente las grandes fortunas, sobre todo algunas construidas, como estás demostrando, a partir del Estado, como en el caso de Roca, también colaboren con cifras que pueden ser importantes. A mí me parece, siempre se ha hablado de 2 o 3 mil millones de dólares de recaudación, yo creo que tiene que ser bastante más, si efectivamente se aplican los impuestos sobre las verdaderas fortunas. Pero así fueran 4 mil millones de dólares, eso alcanzaría para pagar 4 meses del IFE, por ejemplo, para 8 millones de personas, lo cual es muy importante lo mismo. Yo creo que tendrían que cederlo a motuproprio, pero no se puede esperar eso de ellos. Lo que sí podría aguardar uno es que los medios de comunicación, y sobre todo los periodistas, los que venimos del lugar de donde venimos, la mayoría de los periodistas que no es de cuna de oro, no fueran tan cómplices de ese poder de 11, 12 mil personas, a las que quieren proteger, colocarse como una muralla que no se puede saltear en materia de opinión para crear la convicción de que está bien el impuesto a la riqueza. Vos sabés que escuchaba que Susana Jiménez, bueno, lo que dice Susana Jiménez, lo que representa hoy Susana Jiménez, y uno se pone a pensar en los orígenes de Susana, ¿no? Son los orígenes prácticamente de un jugador de fútbol, que sale de abajo, que era una persona humilde, y que olvida todo eso, y que pasa a tener desprecio de esa situación, digamos, ¿no? Hoy demuestra desprecio. Porque su pertenencia social ahora se siente que es otra, y se siente una referente de todo ese tipo de gente más rica, más poderosa, que compone lo que llamamos el poder real de la Argentina. Entonces, ya no tiene la posibilidad de ver de dónde viene. Y lo de Stinelli, ¿te llamó la atención que ya fijara posición respecto a los espiados, que fijara posición respecto a todas las cosas que se hicieron desde AFIP, en contra de algunos referentes que supuestamente no eran del gobierno? Es utilísimo porque Stinelli, porque es un hombre que tiene una llegada inmediata a millones de personas, se convierte en un referente en esta lucha que se tiene por mostrar todo lo que pasó en estos cuatro años del macrismo, que Tomás son verdaderamente increíbles. Destruyeron la República, la democracia, la economía, hambriaron a la gente. Por eso, por tanto, qué daño que hicieron es que finalmente duraron solamente cuatro años. Si pudiera volver el tiempo atrás respecto justamente a algo que recién decía de los medios de comunicación, vos sabés que Clarín tiene mucho más interés que los propios medios de comunicación, es como BlackRock. Uno piensa que Clarín es solamente una radio o un medio televisivo y es mucho más que eso, ¿no? Nada más equivocado. Es un grupo de negocios parapetado detrás de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Los verdaderos negocios de Clarín ya ni siquiera pasan por el diario. Tienen que ver con Cablevisión, con Fiverr, Televisión. Ya ni siquiera por eso. Ahora es Telecom, es Nextel, es todo lo que les haya apetecido en estos años. Es terrible lo que han conseguido vía la extorsión, por supuesto, a los gobiernos. Han conseguido extorsionarlos y sacarle ventaja a todos. En realidad prácticamente no se puede mencionar una excepción. Y esos son el gran parapeto que utilizan después los tipos como Roca para que sea muy difícil penetrar ese mundo egoísta, profundamente egoísta, que se opone a cualquier elemento de equidad o de igualdad que se pueda dar en la sociedad. ¿Me mostrán los tuits de Tinelli, Jorge, por favor, a ver qué puso hoy? Porque esto provocó una gran reacción. Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la FIP. Tenían un aparato del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distintos a los propios que pudieran descarrilarse. Inmediatamente se produjo una reacción de los famosos trolls que lo atacaron por todos lados, pero Tinelli se mantuvo firme. Siguió respondiendo, siguió jugando. Ahí tenés otro tuit de Tinelli, seguramente. Me encanta incomodar a los trolls, macristas de donde seguirán cobrando hoy. Arman hashtag, insultan, usan la red para putear, a vibrar arriba, a ser farises muchachos. Pero además presentó algunas pruebas porque le salió el cruce una mujer que había trabajado en la FIP, herida en su dignidad. Y Tinelli le mostró exactamente a qué había pertenecido en los tiempos de Abad, que ha sido un tipo, ahora lo estamos viendo, él, más Macri, más todo lo que componía ese mundo de espionaje, de persecuciones, etcétera. Algo siniestro para el país. Había un tipo ahí dentro de AFIP muy complicado porque sabés que los grupos de tarea, los grupos de espionaje se metían en todos lados, en aduanas sobre todo, en AFIP también. Había un tipo que respondía y le daba toda la información, que era Messikovsky, y que lo hacían con dos o tres personas más. Hacía una investigación que le hicimos un ADN y que quedaron los rastros de cómo buscaban carpetazos para los famosos, digo, para extorsionarlo con información. Es justamente lo que menciona Tinelli en uno de los tuits, menciona a este personaje. Sí, se comportaban como una banda. Una banda que además se sentía impune, porque ellos nunca pensaron que les iba a durar cuatro años. Esto es lo que les pasa ahora a ellos y a los medios de comunicación que llamamos dominantes y que para mí son sencillamente mafiosos. Nunca crecieron que sería posible que iban a perder el poder político, que es el que afianza el poder real, el que lo reglamenta a favor. Ahí está el muchacho que supuestamente hacía todas las cosas en AFIP. Y mostrame lo de Lombardi, a ver qué me dice Víctor Hugo de esto. Lombardi salió también al cruce, obviamente. Sí, Lombardi es el perfecto canalla. Nunca vi una persona que tuviera mejor puesto un sobrenombre. Es un verdadero canalla que ha procedido desde el primer día que tuvo un poco de poder de esa manera. Para colmo, más canalla todavía, porque Lombardi era un tipo bien visto en determinado momento. Era casi un progresista. Era un amigo de muchísima gente, del ambiente, en el mundo de los actores, actrices. En la cultura, claro. Efectivamente. Pero apenas tuvo poder, se fue convirtiendo en alguien absolutamente deleznable, que ha hecho muchísimo daño ni hablar en nuestra profesión. Y que le saliera el cruce, él, a Tinelli, hoy, es nada más que un paso casi gracioso de canallismo que se permite Lombardi. ¿Tenemos el type? ¿Por qué? Dale, lo escuchamos. La crisis se está profundizando, la economía se pone insostenible, y además, pese al enorme esfuerzo que hicimos todos los argentinos, aparece la dimensión sanitaria más grave, son elementos de distracción para que discutamos otras cosas. La crisis es tan fuerte que no se consigue. Y después, de repente, aparece Tinelli, puede aparecer mercenarios de todo tipo, a decirle, toma, habla de esto para distraer la atención de lo que nos pasa. Nadie puede negar que hay un enorme esfuerzo de contención de todos para no responder a las agresiones. Bueno, cuando se ven apretados, van al ataque. El mundo da un mal ejemplo, porque si le va bien a Trump, le va bien a Bolsonaro, ese corrimiento de los valores, esa sensación de que cuanto más a la derecha te vayas, cuanto más imbecilidades digas, cuanto más le pertenezcas al poder real, mejor te vas. Es tomado por personajes como este. Este es un hombre absolutamente menor, un pequeño truán, pero con todo un inmenso poder detrás y él sale a pelear, a mostrarse, porque además políticamente todos empiezan a jugar de a poquito. El 2021 está algo más cerca y todos querrán, este querrá ser diputado, senador. Ya largó la carrera también María Eugenia Vidal, se conoció algo que dijo políticamente ayer. ¿De qué viven los dos? Ya que nombraste los dos, ¿de qué vivirán esta gente? ¿Qué hacen? Porque no se les conoce el trabajo, ¿no? Ellos decían que la gente tenía que tener méritos para poder llegar a laburar. El ambiente privado suele ser muy contenedor de la gente que desde el Estado les hace favores porque después se los volverá a hacer. Y claro, tienen esperanza de volver en el 21. Y además lo que debe haber acumulado, porque quiero decirte que además Lombardi, todos sabemos, ha sido un hombre muy manoteador de dineros y de ventajas y de todos los etcétera que te puedas imaginar. Por supuesto que no será fácilmente tocable en ese sentido porque son pasos que se dan muy bien. Gran organizador de grandes festivales internacionales en los cuales las diferencias en dólares y lo que había para ganar era una enormidad. O sea que también les queda un remanente. Había un par de consultores y empresas truchas, fantasmas que tenían con el hijo del ex ministro de Educación de la Nación. Sí, eso también quedó sumamente claro. Sí, el otro día se mostró. A veces me confundo de programa, no sé si fuiste vos o Juan. Todo lo que en ese sentido... Se hizo. Se hizo con las consultoras. Este Diego Fernández, el de la ciudad. Bueno, Dios Fernández, claro. Todo un personaje. No sé si fue... Nosotros, nosotros. Bueno, fue aquí. Que... Bueno, quedó muy claro. El tipo contrataba gente para que hiciera trabajos de psicología. O sea, algo infame en el que se iban 700.000 en una cuenta chiquita, pero de repente eran 27 millones de pesos. Claro, ¿no? Y todo para distribuir entre los amigos. Y eso sí, todo con una gran transparencia, con la firma y todo. Pero conceptualmente todos estaban viviendo y robando al Estado. Ahora vamos a ver un poquito de la operación que hizo TN, que fue muy burda realmente respecto a la Villa Azul y lo que eran imágenes reales de Chile, ¿no? Pero antes de llegar a eso, has tenido una pelea muy fuerte. Quizá una de las personas solas, individuales, que ha peleado más fuerte contra el grupo Clarín, digamos, ¿no? ¿Volvería atrás esa pelea desde el momento que empieza realmente después de... Porque me imagino que implica un sufrimiento o algo. Digo, ¿volverías para atrás esa pelea? ¿Acaso porque se engrosó la piel y porque vas perdiendo el temor a abrir el diario y que digan cualquier cosa de vos o que metan los cables que alguna vez metieron contra mi persona? Al estar más tranquilo en esa relación, al ir perdiendo el miedo de cada día, porque siempre lo hay, yo te diría que miro hacia atrás y sí, perfectamente, siento que recorrería el mismo camino. Si tuviese las herramientas necesarias, como gracias a Dios las he tenido, daría la pelea que he dado, porque me parece que el verdadero daño, el verdadero diablo nacional es el grupo Clarín. ¿Qué es lo peor que te hicieron? ¿Qué es lo peor que te hicieron? Digo, el allanamiento, ¿qué sería? Yo diría que esas se convierten en anécdotas, una persecución, juicios, juicios algunos de ellos impresentables. Me han robado porque con un juicio en el que era inocente en primera instancia, después consiguieron en sus cámaras famosas hacerme culpable y terminé pagando yo por todos los que habían dicho que era culpable. Me sacó mucho dinero. Yo lo mío lo recontrapagué hace mil años y quedan algunos centavos todavía del volumen total que yo tengo que pagar por ATC y por un productor, que eran los que verdaderamente tenían responsabilidad. Después me metieron en un juicio por malversación de fondos, que por suerte, gracias al doctor Pierri, terminó de la mejor manera. Pocas veces ellos ponen rodilla en tierra y en este caso, desde el punto de vista jurídico, aunque siguen intentando cosas, lo perdieron y hay juicios por, fíjate vos, Mañeto, preocupado por lo que han dicho de él, por injurias y demás, con todo lo que él ha injuriado a cada persona que le interesó al grupo permanente. Todos los días estamos conociendo hechos deleznables protagonizados por Clarín. Hace tres días Kicillof terminó con una historia que empezó en Clarín, pero que le duró cinco años. Echegaray fue absuelto definitivamente de una causa que no tenía ya ni pies ni cabezas y que determinaron horas y horas de seguimiento a través de TN, de Canal 13. ¿Eso surge de la cabeza de Mañeto o surge de la cabeza de algún dirigente político que utiliza Mañeto? ¿Vos de dónde querés que salen todas esas operaciones? No, 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 Mañeto es el principal político del país. No, Mañeto es el poder. Macri, Bullrich, Fichetto, todos sus servidores son nada más que eso. Empleados. El verdadero poder pasa por eso. Ahora es Macri. ¿Quién va a ser el próximo candidato de la derecha presidenta? Posiblemente si no es Macri, Macri caerá en el olvido. ¿Quién es el que siempre está? ¿Quién es el que cuando se armó el país, cuando se lo organizó, quién estaba? La nación. Ya no importa qué periodista subo ni qué político. Lo que importa es que la nación sigue. Siempre está en ellos, siempre está ese poder que en estos tiempos más modernos se convirtió en la quilla del barco del gran poder corporativo del país. ¿Cómo querés que va a terminar Tinelli en el medio de todo esto? Porque Tinelli es empleado del grupo Clarín, digo, ¿no? Es un poco más que empleado, es un poco socio. Hay intereses y los hace valer. No es tan fácil tocarlo, pero ya hubo una pelea de Tinelli con el grupo y la ganó el grupo, que lo asedió mintiendo que tenía pozos de petróleo, etc. Él sacaba algunos tweets, se enfrentó en algún momento, parecía que se iba para otro canal, pero terminó trabajando en Canal 13. Hay muchos intereses en juego. Cuando Clarín salió a perseguirlo ahora a Tinelli y demás, creo que estaba procurando curarse en salud de los juicios que pueden venir si no quieren cumplir el contrato con Tinelli. Hay contratos, hay cosas muy firmes que tienen mucho dinero en juego y que finalmente tienen que respetar. Ese es el poder que tiene Tinelli. ¿A quién crees que representa el Poder Judicial? Salió Lorenzetti ahora a decir que, bueno, básicamente la cuarentena cortaba las libertades de todo, digo, claro, individuales. Obviamente, esto es casi que una obviedad, digo, alguien tiene que resignar un poco de libertad ante una pandemia, claramente. Pero bueno, Lorenzetti lo hace como para sentar precedentes, digo, como para asustar a algunos abogados que prescinden algún recurso, no sé, que se los pudiera. De momento de lo que tiene miedo Lorenzetti, que es un personaje de una vileza muy difícil de alcanzar, de momento lo que quiere es mantener el tema de las escuchas, que es una de las cuestiones que se va a discutir. Las escuchas están, nunca debieron estar allí en la Corte Suprema de Justicia y de ahí salió todo lo que significó que había periodistas que iban corriendo por Palermo y se encontraban con un caseto o con algo por el estilo. Todo salía de este personaje que le ha hecho un daño a la justicia, Lorenzetti. Mira, Rosencrantz me parece un personaje indigno de estar en la Corte Suprema de Justicia. Es una vergüenza un hombre de las corporaciones que esté allí. Pero Lorenzetti no ha parado de hacer daño. Lorenzetti es el hombre gestor de la famosa doctrina, entre comillas, Sirursun. Lorenzetti es el culpable de que en estos momentos nos estén mirando, quizás, desde la cárcel, personas que jamás debieron estar presos en sus causas. Y con ese invento de Lorenzetti transmitido a través de Irursun, lo consiguieron. Lorenzetti es el personaje que protegió a Bonadio, el que le dio todas las ínfulas para que Bonadio hiciera de su historia personal la peor de un juez en todo el recorrido jurídico de la Argentina. ¿Y a quién responde concretamente Lorenzetti? ¿A quién crees que responde? No, Lorenzetti responde a sí mismo y por supuesto le tiene miedo a Clarín. No se mete con Clarín y en el tema político va y viene según la conveniencia del momento. Puede ir cerca de Macri, puede ir cerca de Vidal. Eso no le importa porque es un hombre sin ningún tipo de moral. Y cuando lo digo, me afirmo en dichos de Clarín, que lo convirtió en un rehén el 5 de diciembre. Si vos ponés, los telespectadores ponen 5 de diciembre de 2013, Clarín Lorenzetti, vas a ver cómo fue que Clarín lo dobló para siempre a Lorenzetti. Te voy a mostrar un mail que se mandaba la Embajada de Estados Unidos a Elisa Carrió. Te voy a mostrar, ayer lo mostrábamos justamente, a ver Jorge si lo tenemos por ahí. Hay un mail muy esclarecedor que le mandaban a Elisa Carrió. Mirá, en realidad lo hacían a través de Juan Manuel López, que es su legislador, su diputado nacional, por Cava. Él tenía las carpetas anotadas al lado, fíjate el correo no deseado, borradores, elementos eliminados 70, sabían que podían entrar a su mail. Pero abajo dice, dentro de las carpetas, Carrió USA 2016, Carrió USA 2016, Florida. Le dice Morgan Swanson, que es de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, la sección de Asuntos Políticos. Juan Manuel, espero que estés bien. Te escribo este breve mensaje porque el ministro consejero interino de la Embajada, Albert Cremor, le gustaría pedir una reunión con la diputada Elisa Carrió y discutir temas de políticas de interés. Le gustaría invitarle a tomar un café en la residencia del embajador. Por parte de la Embajada participaríamos al señor Cremor, el consejero político interino Juan Domenech, Clark y yo. Morgan Swanson le pone el saludo y se reúnen. La Embajada de los Estados Unidos es un eje político fundamental a considerar en la vida de la Argentina. Los libros Ergenlich y Politiklich de O'Donnell, de Santiago, son plenamente demostrativos. La Embajada despliega una actividad, una protección a determinados personajes y orienta cuáles son los tipos de interés que los Estados Unidos tienen, que son cuantiosos desde el punto de vista económico. Son virreyes de alguna forma. ¿Por qué la gente no identifica como enemigo a la Embajada? Capaz que uno habla de la Embajada de Estados Unidos y la gente imagina que es donde se saca la visa para irse a Disney. ¿Por qué la gente no identifica básicamente que en las Embajadas hay tipos pesados, oscuros, que van recopilando información y haciendo lobby para determinadas... Porque lo dice muy poca gente, porque el libro muy leído, el que mencionamos, igual llega a 100.000 personas y la gente que trabaja para la Embajada llega a millones todos los días. Y en consecuencia la desventaja es enorme con el poder real. Y si no pasa esto por alguna crítica por los diarios más importantes que a su vez fijan la agenda, no porque es lo que se lean los diarios, sino porque son los que determinan de qué se habla en el país a través de todos los canales, es muy difícil que trascienda cuál es el verdadero poder de la Embajada de los Estados Unidos, que en todos los países tiene una gran actividad. No llega a la locura que despliega en Venezuela, pero en todos. Aquí tienen un poquitito más de pudor. Aquí vienen con una historia un poquitito más trabada, pero igual han pasado por allí. Y prácticamente todos los políticos y sobre todo periodistas y dueños de los medios, periodistas que no son dueños de medios, a mostrarse condescendientes. Allí se hacía todo lo que Nisman hizo de daño al país, todo lo que Nisman escribía, está demostrado también en el link, partida de la Embajada de los Estados Unidos. Nisman iba con una carpeta, la leían, le decían, no, esto está mal, esto lo tiene que corregir, esto no es así. Contado por la propia Embajada de los Estados Unidos en los cables que mandaba al Departamento de Estado. Esta es la historia a veces tenegrosa que hay que contar y que por supuesto la cuentan muy pocos. Pidió perdón por la imputación a Menem en la Embajada de Estados Unidos, Nisman. Cuando Nisman avanza en contra de Menem, pide perdón a la Embajada. Sí, disculpenos, lo voy a hacer de nuevo. En todo trabajaba de esa manera. Una quiescencia. Es una vergüenza, es una cosa, lo has dicho en tu programa también. ¿Cómo puede ser que un fiscal de la nación está respondiendo más a los intereses de Estados Unidos y de paso también a la Embajada de Israel que a su propio país, a sus propios intereses? Bien, la última, vamos y venimos, vamos y venimos y la última que te quiero hacer porque la verdad que esto es realmente tremendo y nos compete a nosotros. Un poco de culpa como periodistas o como comunicadores podríamos llegar a sentir. Culpa digo porque somos parte de lo mismo, digamos. No sé si de lo mismo en cuanto a intenciones, de lo mismo en cuanto a ética y moral, pero digo, básicamente somos periodistas igual que los que dijeron el domingo pasado que la Villa Azul estaba explotando y estaban mostrando imágenes de Chile, ¿no? ¿Qué te, al margen de la lectura superficial que podamos hacer y bueno, y reprobar el hecho, ¿qué te sugiere esto? ¿Qué sentís cuando ves este tipo de situaciones donde te muestran algo que pasa en Chile pero te dicen que es a la vuelta de tu casa? Es espantoso, es el periodismo basura, el periodismo de guerra, como le llamó alguien físicamente desaparecido ahora pero que era del riñón de Clarín. Se han olvidado por completo. Mañeto ha creado con estos años un monstruo que ya no puede dominar, es un poco la historia de la película Hekil Haide. Ya no es tan fácil de pronto contener los impulsos hacia el mal, hacia el daño, hacia la mentira, hacia todo lo que ha corrompido por completo el periodismo. Han corrompido muchísima gente que trabaja dentro del grupo, los han cooptado, los han dominado, les han puesto mucho dinero en el bolsillo, los han enloquecido y esos a su vez trabajan de enloquecedores de la gente. ¿Todo para qué? Para deteriorar cualquier impulso de la aparición de un gobierno progresista o para derribar a un gobierno progresista e instalar lo propio y seguir robando todo lo que se robaron en estos cuatro años del macrismo, en los que Mañeto tenía como único competidora roca, yo creo, en todo lo que se iban quedando del país. Hay muy poca gente generosa en la vida, ¿no? En distintas profesiones la verdad que es difícil encontrarla, en todas las profesiones uno habla con distintos profesionales y es así. Pocas veces he visto personas generosas como vos, con tus colegas, con tu gente, con la gente que está al lado o quizás la que no está también. Eso habla de que hay una persona que es muy segura de sí mismo, porque buscando razones de por qué alguien puede ser generoso es porque esa persona se siente segura de sí mismo, se siente completa, se siente llena, se siente plena. Y eso te quería decir públicamente, Víctor Hugo, porque verdaderamente es extraordinario la persona que sos fuera de cámara y lo que sos como profesional, en serio, te lo digo. Hubiera venido solamente para escuchar esto, que es muy generoso, que es exagerado, pero que se convierte en un mimo que mucho valoro. Tomás, estamos a la recíproca, yo los valoro a ustedes enormemente, tengo una mirada puesta en todos los jóvenes. C5N tiene un capital de juventud formidable, yo vengo a romper el promedio o a levantar el promedio en ese sentido, pero lo que se está haciendo es formidable y esta lucha que se da desde C5N, la cantidad importante de periodistas jóvenes como vos que están haciendo una gran tarea, levanta el ánimo porque yo amo esta profesión y detesto lo que hacen esos medios que llamamos dominantes y los periodistas que trabajan como cómplices a esta altura. O sea que vengo aquí y estoy en C5N muy a gusto. Te hago la última pregunta, uno trabaja, hace sus cosas, no solamente como periodista de nuevo, digo, como artista, como médico, como lo que sea, y busca que reflejar algo en el otro, ¿no? Digo, ¿qué te gustaría que piensen los que te ven, los que te escuchan, los que te siguen, o no, los argentinos en general, qué te gustaría que piensen de vos? Y que he hecho toda mi vida un gran esfuerzo por ser creíble, aun cuando cometí errores que por supuesto no están ausentes de mi vida profesional, apreciaciones que tuve demasiado apresuradas, exageraciones que cometo a veces en el lenguaje porque nos pasa algo, y tomo 30 segundos para decir esto, vos tenés énfasis, y yo pongo énfasis en lo que hacemos, y el gato pone mucho énfasis, porque cargamos con ese énfasis tratando de emparejar la multitud de voces que están jugando por el otro lado, entonces nos ponemos todavía más enfáticos, yo diría mis cosas mucho más tranquilos si yo supiera que soy parte de una variedad de opiniones, de una heterogeneidad que no determina y que uno tenga que ser muy duro en lo que dice para que se nos entienda. ¿Cuál es la característica principal, decímelo en 15 segundos, que se necesita para trabajar para el sistema? Un periodista del sistema, ¿qué debe tener? ¿Cuál es la principal característica? Y vender su arma al diablo, porque esta profesión es maravillosa. Mientras la haces, con todo lo que nos podamos equivocar, mientras la haces poniendo en juego los valores éticos y lo demás que tiene, yo te diría que hay muy poca profesión al respecto a los médicos, a los educadores, pero después nuestra profesión viene a ser de las más maravillosas de todas, cualquiera que la destruye, a mí me daña en lo que más amo. Gracias por este minuto. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con Roberto Chuit. ¿Cómo anda, Roberto?